No pasa estrecho, ¿te fijas el ancho? Estos barcos se construyen en base a esta medida. Si lo hubiesen hecho más ancho, un metro más ancho, no entran. No pueden pasar al Pacífico. Entonces todos estos barcos se construyen en base a eso, a la dimensión del canal. Ahora, el canal nuevo, que va hasta ahí a frente, y otro bus que te trata de esto. Ese es diferente, ¿eh? Es más ancho. Más ancho, claro. Este es el antiguo, este es el original. Este es la Exclusa Miraflores, se llama. Estas locomotoras son más viejas que tu y yo. Y entonces el barco, se baja allá adelante hasta ahí. Ahí va pasando, ahí va liberado.